El golpe de estadio a pesar de ser la más comedia de mis películas es también quizá la más la que el mensaje político más claro y profundo tiene porque es una película que habla de la posibilidad de la paz de que la paz es posible, que un pequeño sueño común nos permite una paz de un día y un gran sueño común nos permitiría una paz de larga duración y y Gracias por ver el video.